¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, ¡vamos a abrir cajas! En esta ocasión es King Clan buscando el mejor AWP del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis el ganador del cuchillo que sacamos en el último vídeo. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins. Y por último, tenemos dinero que podemos recargar gracias a Paypal y PaySafeCard. Así que dicho esto, chicos y chicas, os recuerdo, King Clan, cada vez que abrís cajas, os dan puntos que os hace canjear cajas gratis, skins gratis, balance. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos una caja que es de 100 euros totalmente gratuita. Vale, bueno, siguen las cajas de Star Wars, chicos y chicas, que últimamente se están anunciando un montonazo de cosas de Star Wars. Voy a abrir 5 de ellas de cada una. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Si conseguimos una K-Vulcan, sería sensacional esta Glock. Me encanta. Probadla. No os va a defraudar para nada. Pues fíjate, la mejor con diferencia. 30 euros. Aquí hemos palmado como titanes colosales. Entonces, aquí me salió muchas veces... Mira, BayRuby, ojito. Aquí suele salir la Bluesport, así que vamos a ver si tenemos suerte. Venga, va, 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 va. Scout, Scout, bye. He visto algo de... He visto la skin, digo, puede ser. 40 dólares. Venga, vamos a darle un último intento que ha habido un par de veces que me ha soltado la AK. Así que soñar es gratis, como siempre, chicos y chicas. Pero de momento... Bueno, la de Sel, vale, está bien. Esto es dinerito, si en buen estado. 20, vale, 62. Aquí hemos ganado gracias a la AU. Ok, venga, vamos a probar la de Yoda de nuevo. 5 cajitas, 100 dólares. Fronsai Misty. Bueno, la Bluesport, si me toca, pego el grito. Que se va a oír desde vuestra casa. Venga, dame algo bonito, por favor. ¡Estampadaro! Hemos empezado el día duro, eh. Las cosas como son. Hemos empezado durillo, pero bueno. Punto que nos sirven para conseguir esta caja totalmente gratuita. Vamos a ver lo que nos puede dar la caja que nos va a salir luego gratis, eh. Veo cuchillos, tagas. La 5-7 sería sensacional. La de Sel, ya ni te cuento. Pues cuchillito. Bien, ¿no? 136 pavos. No, 91. ¿Cuánto nos ha costado? 100. ¡Ah! Hemos perdido un poquito. Cuchillito que hay de equipos. De G2 y de Navi, por lo que he visto. Vamos a ver. Las cajas de equipos. No sabía que había cajas de equipos, tú. Vamos a ver. 5-7. ¡Eh! 30 dólares. La de G2 no convence. Vamos a ver si tiene algo interesante. La de Navi. Una Black Laminate. Y una... Bueno, las sacas. Se pintan bien. M4-4 que nos debería dar algo. Vamos a ver. Precio total. 50 dólares. Las M4-4 nos han hecho perder muy poquito dinero. Así que ni tan mal. Yo creo que vamos a ir ya las cajas tochas, eh. Porque las cajas de menor valor no nos están yendo bien. Vamos a ver a cuál le vamos a ver. Podemos darle caña a esta y ver si nos toca algún cuchillito. Como sabéis, típica caja en la que es skin normal o cuchillo. Venga, va. Tenemos el primero. Ya eso nos hace ganar dinero, creo recordar. Y esta caja es la polla, tío. Esta caja, chicos y chicas. Créenme. Darle un try porque nos acabamos de doblar con esa caja. Es increíble. También hay otra que es similar, que es una de cuchillo. Esta, la de Purple Rain. Creo recordar. No sé si era esta. A lo mejor es esta, que son de 20 dólares. Vale, es esta. Pero esta a mí no me va tan bien, tío. Me va mucho mejor la de Silver que esta. Aquí normalmente suelo palmar. Bueno, un cuchillito. Vamos a ver. Ojo. Ah, un cuchillito. Pero más o menos debería ser 120. Hemos ganado dinero. Perfecto. ¿Sabéis por qué da menos cuchillos? Porque está esta arma, que son 16. ¿Sabéis que es prácticamente valor de la caja? Y por lo tanto, el cuchillo suele ser bastante más difícil conseguirlo. ¿Vale? Ok. Tenemos más de 1000 dólares. De momento hemos recuperado lo que habíamos perdido. Cosa que me hace muy, muy feliz. También hay caja de... ¿Hay caja de 9Z? Hostia, esto es la caja de 9Z. Quiero abrirla. 40 pavetes. ¡Wow! Si nos toca la Neon Rider, loco. Si nos toca... Esta está muy guapa, esta USP. Muchas cortes. Muchas cortes. Eso significa que no hemos ganado ni de coña dinero. 15 pavos. Le damos una última oportunidad. Y creo ya que deberíamos estar al borde, chicos y chicas, de que nos den esa caja totalmente gratuita. Que son 100 dólares más. Por lo tanto, vamos a salir bien. Vamos a ir... ¿Vale? Ya la tengo. Perfecto, chicos y chicas. La vamos a canjer inmediatamente. Y como veis, la siguiente recompensa es un cuchillo. O sea, por abrir cajas y después lo que te toque te dan un cuchillo, loco. Vale. Vamos al lío. ¿Dónde está la Maillstorm? Aquí la tenemos. 100 dólares totalmente gratuitos, chicos y chicas. ¿Y este tío? Se acaba de sacar un cuchillo de 1000 dólares. Madre mía. Vale. Hemos ganado, ¿no? 120 pavos será esto. 136 dólares. Totalmente gratuito, chicos y chicas. Lo cual nos viene increíble. Pues esto significa que voy a abrir cajas tochas. Esto significa... Vamos a ver. Como sabéis, me encanta la Daimon, pero últimamente me ha dado mucha VPA. Pero fea, fea, fea. Os da gastas estas, tío. Dame algo que merezca la pena. Bueno, en Minimalware debería estar más o menos el valor 132, ¿vale? Esta caja es que... ¿Os recordáis cuando nos daban cosas así? Vamos a ver. El cuchillo ese sería espectacular, tío. Vafla, tío. Es que esta caja es capaz de lo mejor y de lo peor, chicos y chicas. Aún así, creo que seguimos ganando dinero. Y vamos a ir a por ese AVP Hidra, pero como auténticos titanes colosales, que lo sepáis, ¿eh? Vale. Minimalware, ¿cuánto es esto? 162. Ganamos dinero. Nos quedan 113 dólares. Vamos a ver... Vamos a darle a los objetos activos. Vale, voy a vender el AVP. Nos deja en unos 190. Y vamos a darle una última oportunidad a esta caja. Bueno, no. Qué pocas. Quiero ganar dinero. Vamos a ver. Sabe que estoy malvando demasiado. Venga, por favor, cuchillitos, salid. Salid. ¡No! ¡Ay, Dios! ¿En qué momento he abierto esta puta caja? Vale, nos queda para otra tirada más, si no me equivoco, ¿sabes? Y ya con esto vamos a la crema definitiva para buscar ese pedazo de AVP. Me cago en la puta, tío. Bueno, el último, el último. Está bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí, podemos hacer dos locuras, ¿vale? Podemos hacer una tirada. Si no me equivoco, Fiel Testet estaría ya bien. No hay en otro estado, ¿no? Va a ser complicado, va a ser muy complicado. Pero va a ser complicado de cojones, chicos y chicas. Podemos intentar al... Es una puta moneda al aire, ¿eh? Es una puta moneda al aire. Vamos a hacer moneda al aire, chicos. Vamos a hacer moneda al aire. Como siempre, no miro lo que sea. A ver... ¿Le he dado? Le he dado. Derecha. Pues es lo que hay. Creo que va a ser izquierda. Vamos a hacer moneda al aire. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡1.800 dólares! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Menos mal! ¡Menos mal! La veía a la izquierda, chicos. ¡La veía a la izquierda! ¿Qué? En fin. En fin. ¡Ostias! Esto sí que no me lo esperaba, cabrón. Esto sí que no me lo esperaba. Vamos a sacar esta puñetera barbaridad inmediatamente y recibirla en nuestro inventario. ¡Y aquí la tenemos, chicos y chicas! Como veis, AVP Safari Best me está engañando. Pero no va a colar. Es el AVP Hydra, chicos y chicas. ¡Qué feliz estoy de tenerla de nuevo de vuelta! Porque como veis, chicos y chicas, la única que conservo ahora mismo es la de Prince. Y también conservo el AVP Black Seamov de Kenny junto a la Medusa. Y era un arma que personalmente me gustaba una barbaridad y que voy a volver a tener. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis de positar en Skin Club con el enlace en la descripción. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!